La verdad que sí. Muchísimos, muchísimos recuerdos. Son muchos años. Por eso decía yo que los amigos de Félix Rodeo me traen mucha nostalgia, muchas cosas que me han pasado juntos. Seguro. Altibajo, yo siempre recuerdo una frase que usted me dijo, a mí no me asustan las crisis porque ya las pasé todas. Claro, claro. Yo pasé todas las crisis. Y de eso se aprende. Siempre, siempre se aprende de las crisis. ¿Y cómo, digamos, desde hace 20 años atrás, cuando se abría esta sucursal, que era la cuarta o por ahí? ¿Cuarta, quinta? Sí, fue la... después de Cañada fue... ¿Y tenían Villa Valeria y Buena Esperanza? Villa Valeria y Buena Esperanza. Claro, fue la tercera esta, o la cuarta. Mirando así, ¿pensaba usted, se imaginaba que podía expandirse tanto la empresa? Y no, no, no. Yo no pensaba. Realmente, los dos hijos salieron muy firmes. Roberto tiene muy buen carisma para la gente. Empezó con la Hacienda, después vino Marcos también, que también la maneja de otra forma, pero la manejan muy bien. Realmente son dos pilares fundamentales para la empresa. Mi mujer también, que estuvo siempre acompañándolos. Y después mis hijas, como dije, también estuvieron... siempre están relagiando la empresa. Lo que usted decía recién es importante, ¿no? Porque es la experiencia de usted, de la negra, y dejarle hacer a los chicos, con las ideas. Exacto, siempre los dejamos hacer. Yo nunca los limité en nada. Y de chiquitos se empezaron a hacer, y se empezaron a hacer, y los dejé. Que eso creo que es una gran ventaja, que deberían ponerlo en práctica muchos padres. Dejarlos hacer a los hijos. Y ahora ustedes disfrutan, digamos, si bien no se alejan ninguno de los dos de la empresa, pueden disfrutar de otra manera, de todo el trabajo que han hecho. Exactamente, exactamente. Se disfrutan de otra manera, viéndolos crecer, viendo cómo la empresa va para adelante, la cantidad de gente que van tomando, y lo principal que a mí me encanta siempre es dar trabajo a la gente de los pueblos. ¿Tiene idea de cuántos empleados tiene? Y cerca de los 300, cerca de los 300, y hay muchos, la mayoría son del campillo. Eso es importantísimo, ¿no? También porque es fundamental para el pueblo. Claro, claro, porque se ramifican todas las cosas, consumen el pueblo, gastan el pueblo, después trabajan los talleres, trabajan la verdurería, la panadería, o sea, todos venden más a raíz de toda esa gente que recibe sueldo. Bueno, y ahora preparándose para los 40, que es en poquitos meses nada más, en junio. Claro, en junio tenemos los 40, así que vamos a ver, todavía no tenemos nada pensado, pero bueno, ya vamos a ver, tenemos Palermo primero, que es una distinción muy importante para nosotros, así que, bueno, vamos a ver qué hacemos para los 40. ¡Gracias!